La hija de Eugenio Derbez mantuvo una relación con el actor Mauricio Ogman que no prosperó por lo que su reciente separación del fotógrafo ha generado grandes reacciones en redes sociales. Aislin Derbez se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que confirmara una noticia que durante semanas fue rumoreada en redes sociales, su separación del fotógrafo Jonathan Kubin. De la hija de Eugenio Derbez ha generado gran controversia, pues aunque se desconocen los motivos, la forma en cómo ha compartido con su público la información ha levantado sospechas sobre cómo fue la relación. Fue a través de sus redes sociales que la protagonista de producciones como La Mala, Te presento a Laura y Que Pena Tu Vida respondió en una ronda de preguntas a través de su cuenta de Instagram su verdadera situación sentimental, respondiendo de manera muy sincera a la pregunta de un seguidor sobre si tenía pareja. «Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía. Conectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo», escribió sobre una foto en la, de amigos, entre ellos la también actriz Esmeralda Pimentel. La dinámica en dicha red social parece ser una manera cómoda para la actriz de mantener una comunicación directa y sincera con sus seguidores, pues no fue el único cuestionamiento que decidió responder, pues también se le preguntó cómo se dejaba a alguien que amas pero han tratado tantos años y no son felices. A lo que la también actriz de proyectos de Gossip Girl Acapulco, Los Héroes del Norte y Mujeres Asesinas 3 respondió. Esta pregunta te la contesta arroba fuerza inconsciente en su último post que pondré aquí. Nuestra energía es lo único que verdaderamente nos pertenece y cuidarla es nuestra responsabilidad. Saber traspasar la culpa que te dice que tienes que estar, acompañar aún cuando te hace mal, es un acto de valentía absoluto. Alejarte de quien amas, bienestar es completamente válido. Sea pareja, amistad familiar, no importa. Vivimos en un mundo donde se premia la incondicionalidad a cualquier precio y así vamos creando desórdenes energéticos, deudas inconscientes y enojos. Sea pareja, amistad familiar, no importa. 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 Gracias por ver el video.